Platero y yo. Capítulo tercero. Juegos del anochecer. Cuando en el crepúsculo del pueblo, Platero y yo entramos, ateridos, por la oscuridad morada de la calleja miserable que da al río seco, los niños pobres juegan a asustarse, fingiéndose mendigos. Uno se echa un saco a la cabeza, otro dice que no ve, otro se hace el cojo. Después, en ese brusco cambiar de la infancia, como llevan unos zapatos y un vestido, y como sus madres, ellas sabrán cómo, les han dado algo de comer, se creen unos príncipes. Mi pare tiee un reloj e plata, y er mío un caballo, y er mío una escopeta. Reloj que levantará a la madrugada, escopeta que no matará el hambre, caballo que llevará a la miseria. El corro, luego, entre tanta negrura, una niña forastera que habla de otro modo, la sobrina del pájaro verde, con voz débil, hilo de cristal acuoso en la sombra, canta entonadamente cual una princesa. Yo soy la viudita del conde de Oré. Sí, sí, cantad, soñad, niños pobres. Pronto, al amanecer vuestra adolescencia, la primavera os asustará como un mendigo enmascarada de invierno. Vamos, Platero.